Bueno, muy buenos días para todos los integrantes de los grados 9.4 y 9.5. Bueno, en el día de hoy vamos a ver la historia de la economía, pero la economía más primitiva, sobre todo la más primitiva primitiva, que es la época del Paleolítico. ¿Listo? Entonces vamos a ver este siguiente cuadro para colocarlos en contexto, para ubicarlos. Bueno, la idea era que ustedes hicieran, eso lo vimos al principio de junio, una línea del tiempo con la historia de la economía de toda esta época de la humanidad, de la prehistoria y la historia, ¿ok? Hiciendo una línea del tiempo. Entonces recuerden que la historia se divide en dos, en prehistoria e historia. Recuerden que la prehistoria se divide en Paleolítico, Neolítico y Deja de los Metales, y que la historia se divide en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La gente de 9.5 está viendo conmigo en sociales, estamos viendo la Edad Contemporánea, estamos viendo el siglo XIX. No sé la gente de 9.4, pues no sé qué profesor tenga, me parece que es Paola, no sé, o la profesora Ángela, o la profesora Beatriz. No sé qué profesor tenga, bueno, deben ir más o menos en esta parte, en la Edad Contemporánea que ya son los siglos XIX y XX. Bueno, pero para el día de hoy vamos a ver la economía de esta parte, que es el Neolítico, que es la... Perdón, el Neolítico no, el Paleolítico, el Neolítico lo vamos a ver en la próxima clase. El Paleolítico es la parte más primitiva del hombre primitivo, valga la redundancia. Entonces recuerden que en el Paleolítico, esta es la evolución de los humanos. Entonces, esta es como las características más antiguas de los hombres primitivos, 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 primitivos. O sea, este era como lo que llamaron el Pitecantropus o Astralopithecus. No la idea de que nosotros venimos del mico del chimpancé, eso es falso. El mico, el chimpancé, el gorila. Y nosotros somos... Evolucionamos de un ancestro en común, que puede ser este. O sea, de este vino luego una rama que se dividió en ellos, en esos primates, y otra rama en humanos. Entonces vemos luego cómo son las etapas de evolución, que son millones de años. Entonces, más o menos hasta acá, ese es el Paleolítico inferior. Hay Paleolítico inferior, medio y superior. Este ya viene siendo el Paleolítico superior y este el Neolítico. Muy parecido, casi idéntico a los humanos actuales. ¿Listo? Bueno. Entonces recordemos... Recordemos que... Esas etapas de la evolución. El Australopithecus es el más primitivo. No fabricaba herramientas. Pero las usaba. Usaba como... Como para defenderse. Las que se encontraba por ahí. Pero fabricar, fabricar, no. Se las encontraba nomás. Pero eso sí ya supone una primera forma de inteligencia. Porque no sabemos el fin cuál es la inteligencia de los humanos. Porque decimos que estos humanos son inteligentes, pero... Cometemos muchas atrocidades y muchas cosas muy bajas. Que lo que vemos en las noticias a diario son terribles. Bueno, luego del Australopithecus... Bueno, aquí no está el Pitecántropos, que también eran primitivos. Eso fue hace muchísimo. Cuatro millones de años. O dos millones y medio. No se sabe con exactitud. De cuatro millones de años a dos millones y medio de años. Entonces eran las características. Muy similares a... Al chimpancé, pero no igual. Muy parecido, pero no igual. Este prácticamente va para una línea. Y los humanos van para otra línea. Bueno, luego viene el Homo habilis. Estos humanos del Australopithecus y... Humanos, comillas, del Australopithecus y del Pitecántropos. Ellos eran como carroñeros. No recolectaban. No pescaban. No hacían cacería. Todavía como que no eran muy carroñeros. Y lo que encontré... En una economía muy rudimentaria de subsistencia. Este Homo habilis y este Homo erectus, sí... Se dice que, sobre todo el Homo erectus, ya comienza con la caza, pesca y recolección de varios productos que había en la naturaleza. Recuerden que ellos eran nómadas. Nómadas quiere decir que iban de un lugar a otro. El hombre actual es sedentario, infortunadamente. O sea, la idea es que uno fuera nómada y que fuera recorriendo todos los rincones para no acabar con un sitio. Bueno, ya vemos que ya poco a poco van adquiriendo los rasgos más actuales. El Homo antecesor y el Homo neandertal, de hace 1.200 años hasta 200.000 años, ellos sí muestran unas características ya más perfeccionadas. Ya conocen el fuego. Ya fabrican y utilizan las herramientas para cacería, pesca y aparte que son recolectores. Todavía no domestican animales ni hacen cultivos. De pronto el Homo sapien, ya en la última parte de este Homo sapien, hace 30.000 años, ya comienza a hacer pequeños cultivos huertos y empieza a domesticar ciertos animales. Pero muy incipiente. Ese es el Homo sapien. No es el Homo sapien sapien sapien. ¿Ok? Bueno, este es el de la evolución. Eso lo vieron en sexto. Creo que los de 6.5, 9.5 lo vieron conmigo en sexto. Algunos. Uno no estaba, otro no estaba. Los de 9.4 no tuvimos esa oportunidad. Pero también hay profesores que también enseñan muy bien el camacho, pero no sé si estuvieron conmigo. Entonces, recuerden, este es como el resumen. El australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre nardental y el Homo sapien sapien. Antes del Homo sapien había uno que se llamaba el hombre cromañón, que pensaban que era muy parecido al Homo sapien, pero se descubrió que era el mismo con el tiempo. Entonces, nosotros ya aparecimos hace 100.000 años. Llamamos el nombre moderno y es nuestra especie. Antes estaba el hombre nardental, que hace 230.000 a 28.000 años. Se dice que este hombre Homo sapien se encontró con el neandertal. Luego les voy a mostrar un video, en la Odisea de la Especie, que hablan sobre eso, que habían dos tipos de especies de humanos. Bueno, entonces la idea es que este primero humano no era cazador-recolector, era carroñero, lo que se encontraba por ahí. Y era un recolector así como incipiente, pero cazador-cazador y pescador no era. Eso se vino con la fabricación de herramientas a formar ese tipo de economía de subsistencia de caza y recolección, caza-pesca y recolección. Este era un recolector muy incipiente, era carroñero. Bueno, y el Homo erectus. El Homo erectus era, ya se dice que fabricaba, ya era, utilizaba herramientas o utilizaba el fuego. Ya sale el África y ya pues tiene una economía un poco más, es primitiva, pero no como el carroñero del Australopithecus. ¿Listo? Bueno, y este cuadro que está un poquito, también lo muestra lo mismo, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Hombre enandertal y el Homo sapiens sapiens. Y los lugares y las características, ¿ok? Yo se los voy a mandar en los grupos de WhatsApp, estos cuadros, para que Mora Cataño y Alejandra Molina se los pasen por WhatsApp si lo necesitan. Porque luego vamos a hacer una actividad a finales de julio, o en la tercera semana de julio sobre esto. ¿Listo? Bueno, les quería mostrar esto. Bueno, quería mostrarles este video. No este video mío. Este video. Este video es clave, ojalá se lo vean. Es de la cuna de Alicarnaso y nos muestra cómo era el paleolítico. Cómo era la época del paleolítico. Este es un profesor espectacular que se llama el profesor Lucero y que nos habla, es muy didáctico. En este video nos habla del paleolítico, cómo vivían, que vivían en cuevas, desde los más primitivos, 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 como el Australopithecus y el Pitecantropus, hasta el hombre actual. Hay una película de dibujos animados que se llama Los Cruz, que es genial, que habla sobre ese tema. ¿Listo? Entonces vemos cómo el paleolítico pues hacían trampas para cazar o utilizaban también especie de huecos para que ellos cayeran. Este es un juego de Play, de Nintendo, no sé, de Xbox, que habla sobre el tema. Entonces, es una economía depredadora. Cazan animales en grupo. El hombre se vuelve más social y cazan en grupo. Aquí vemos el profesor Lucero pues disfrazado de hombre primitivo. Entonces descubrieron el fuego con los huesos y hacían herramientas con madera. Era muy primitivo. Este es, creo que este es el Homo habilis o el Homo erectus. Porque ya descubrieron el juego. El pitecantropo no había descubierto el juego. Tejían redes sociales muy estables. Genial. Enterraban sus muertos. Bueno, en este video vamos a ver todas las características del paleolítico. Recuerden que el paleolítico no tenía una economía todavía agrícola. No tenían ni la monada de eso. Nada. Ni hacían trueque. No hacían trueque. Porque ellos eran muy, los grupos estaban muy dispersos y no habían rivales muy cercanos. Pintaban en cuevas. Se llama pinturas rupestres. Bueno, este video es genial. Se los recomiendo si quieren ya ya conocer más. Esta es la primera mujer. Lucy se dice. Entonces ahí en dibujos animados era una vez el hombre. Bueno. Ustedes recuerden que hay varias fases de paleolítico. El paleolítico inferior, el medio, que ya eran más utilizados, eran más civilizados y el paleolítico superior. Que aparecen ya los humanos como los vemos ahora. ¿Listo? Para ser muy didáctico, se los recomiendo. Bueno, pero este video, este video nos muestra en fotografías, en fotogramas, cómo era la vida del hombre primitivo. Cómo hacía trampas, cómo cazaba mamús, cómo vivían en, cómo construían viviendas. Parecían los indígenas, cuevas y hacían con colmillos de elefantes y pieles. También les voy a dejar en la descripción todos estos videos para que los vean. ¿Ok? Bueno, este otro video es el hombre primitivo en siete minutos. Aquí podemos ver cómo eran las lógicas y las dinámicas de los hombres primitivos, cómo vivían en cueva, cómo por el frío tenían que producir fuego y con eso cocinaban los alimentos, cómo tallaban las primeras herramientas para utilizarlas en la cacería y la pesca. Las chocaban unas contra otras. Bueno, una economía de subsistencia y rudimentaria. Pintaban como vivían anteriormente en cuevas. Bueno, les voy a recomendar una película, una película francesa se llama La Guerra del Fuego. No está en YouTube, tienen que encontrarla en la web. Hay muchos sitios como para descargar películas, pero es genial. Sino que tiene escenas muy crudas y duras y hay una escena de apareamiento pues que para menores de 14 o 13 años pues me parecen escenas un poquito raras, extrañas. Entonces, para que la vean con cuidado. Se llama La Guerra del Fuego. Muy interesante. Es una película, fue una película muy premiada y genial. En esa película es donde vemos cómo se mezclan los neandertales y los cromañón. Cómo, cómo, es terrible. Cómo, este es un cromañón y un neandertal. Una especie inferior. Eran muy diferentes. Entonces, les recomiendo esa película, cómo formaron las primeras sociedades, primeros pueblos, cómo vivían, cómo, bueno. Recuerden, la economía era una economía de caza, pesca y recolección, sobre todo en el paleolítico medio y el superior, en el inferior no tanto. Esas escenas son un poquito duras. ¿Listo? Entonces, la película se llama La Guerra del Fuego. Muy recomendada. Bueno, esta película se la vimos. Esta se la recomiendo. Esta sí está en YouTube. Se llama La Historia y la Humanidad La Odisea de la Especie. Hay tres partes en YouTube y también nos muestran escenas. Este es un del paleolítico inferior. Muy parecido a los primates actuales. Carroñeros y meramente recolectores. No cazaban ni pescaban. Recolectores y carroñeros. Ya con el tiempo, pues, estos humanos se civilizan un poquito y ya tienen otras dinámicas. Se me laggeó el video. Tengo varias ventanas abiertas. Entonces, ya aparecen escenas de dinámicas de esa época, de hace millones de años. Ese todavía sigue siendo como un paleolítico. Ese ya es el homo erectus. Ya no es tan primitivo primitivo. Les recomiendo si ustedes son gomosos o si van a estudiar Humanidad en la universidad, que vean estos videos. Si van a estudiar Antropología, Sociología, Economía o si van a ser docentes. Entonces, los peligros de la época, cómo comían. Hay personas que le pueden parecer desagradables estas escenas. ¿Cierto? Pero era la vida de esa época. Pero hace millones de años. Siempre hemos evolucionado un poquito algunos, porque otros siguen siendo todavía caer Nicolás. Pero la mayoría hemos evolucionado y tenemos conciencia de todo lo que hacemos afortunadamente. Entonces, se llama Laodicidad de la especie. Esta es la parte 1, para que en YouTube está la parte 2 y 3. ¿Ok? Bueno, estimados estudiantes de los grados 9, 4 y 9, 5, entonces yo les dejo la les dejo la los enlaces, les dejo los enlaces y los fotogramas con la compañera Alejandra Molina y el compañero Mora Cataño. ¿Listo? Entonces, recuerden los de grado a 9, 5, hacer la línea del tiempo, les voy a mandar también un videito, algunos me lo han mandado, pero yo les voy a dar un poquito más de plazo porque no habíamos visto con los de 9, 5 sobre todo ese tema. Los de 9, 4, así hace 8 días sí les hice un video sobre la línea del tiempo. En la próxima clase vamos a ver ya el neolítico, cómo eran las primeras formas ya agrícolas, pequeñas formas, ¿Ok? Se llama la revolución del neolítico, que ya es el hombre primitivo, pero de hace 40,000, 30,000, 20,000 años. Bueno, muchachos y niñas, fue un gusto haber estado con ustedes, espero que les guste el video, espero que...